Hoy te digo que no te he olvidado Que me siento medio malo Y que estoy muriendo Hoy te digo que tú me haces falta Que estás en mi mente Baby, todo el día Te he buscado en esa estrella y no Puedo encontrar tu cara y yo Nunca me hubiera sentido así Como si ya no viviera en mí Si me ves llorando y fumando triste Es que no puedo aceptar Que ya te me fuiste Y es que yo no quiero estar solo más Sin ti, sin ti Y yo entonces Sigo tomando para olvidar